Hoy haremos un entrenamiento de alta intensidad en pareja, denominado HIIT, High Intensity Interval Training. Este entrenamiento consiste en 30 segundos de alta intensidad y 10 segundos de descanso. En este entrenamiento realizaremos 4 ejercicios. Squat jam, sit-up con balón, push-up dinámico y lanzamientos laterales. Ejercicio número 1, squat jam. Este ejercicio consiste en una sentadilla con salto. La variación de este ejercicio consiste en la intensidad que tú le pongas. Y si tienes problemas de impacto, realiza la sentadilla sin salto. Nos vemos en el próximo ejercicio, sit-up con balón. Segundo ejercicio, sit-ups con balón. Este es un ejercicio completo para la zona abdominal trabajando el core. El crunch se hace con las piernas y las rodillas así juntas. En el sit-up nosotros vamos a separar las rodillas para que abarquemos toda la zona abdominal. En este caso ocuparemos el balón, pondremos las piernas juntas, ¿ok? Y realizamos el ejercicio. La variación de este ejercicio para una mayor intensidad es lanzando el balón y realizando el mismo movimiento. Nos vemos en el tercer ejercicio, push-up dinámico. Ejercicio número 3, push-up dinámico. Este ejercicio consiste en un push-up normal tocando manos con tu pareja. Como habéis visto, la variación de intensidad de este ejercicio es realizarlo con apoyo de rodillas o sin apoyo de rodillas. Nos vemos en el próximo video con el cuarto y último ejercicio de HIIT. Cuarto y último ejercicio de este HIIT. Lanzamientos laterales, movimiento de cadera y lo que es el core, exagerando el movimiento siempre, y lanzamos. A los 30 segundos, cambio de lado. La variación de este ejercicio es el peso del balón y la distancia que puedas tener con tu pareja. Hasta acá los cuatro ejercicios de este HIIT. Recordar que pueden añadir o pueden sacar ejercicios del mismo. Para más ejercicios y consejos técnicos nos vemos en el próximo entrenamiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!